Si quieres las libretas, llévatelas. ¿Qué quieres encontrar? ¿Qué quieres encontrar? Llévate todas las mugrosas libretas. Ibas sobre la letra de mi hija y venían sobre los útiles de la cara de mi hija. La Fiscalía quiere enredar al padre de Debate. Lamentablemente, también como le hecha por él y para él y para Debate. Entonces, realmente, él expresa que la Fiscalía fue a tomar fotografías de dentro del cuarto. Entonces, para que no te pierdas ninguno de mis videos, y bueno, el día de hoy continuaron las filtraciones de pequeños fragmentos muy importantes de la carpeta de investigación de este famoso caso. Y el día de hoy, de verdad, que hay mucha molestia, no solamente con la gente, sino de parte de la familia de la joven, ¿no? Porque el día de hoy se debieron de haber presentado avances en la investigación del caso y no se hizo igual que la semana pasada. Entonces, es una molestia muy fuerte de parte del padre de la joven. Él rompe el silencio y revela que parte de su familia está recibiendo acoso por parte de la Fiscalía del Estado de Nuevo León. Y no solamente eso, sino que quienes ingresaron a su casa a hacer un cateo, se llevaron pertenencias que no debían de haber tocado, que no debían de haberse llevado. Se las llevaron sin su consentimiento. Hicieron varias cosas que son muy graves, que entran en delitos, incluso ya tipificados en un código federal. Imagínense la gravedad de esto. Pero lo peor de todo es que se confirma la participación de la Fiscalía del Estado de Nuevo León. El encubrimiento de este lugar, que debería ser el lugar que respalde y que le brinde seguridad a la gente, pues resulta ser que es todo lo contrario. Se confirma que uno de los elementos encargados de investigación era nada más y nada menos que también la encargada del Hotel Nueva Castilla durante mucho tiempo, donde ya les habíamos mencionado que desde hace años, desde hace por lo menos cinco años, se maneja una red bastante grande, bastante fuerte, no solamente a nivel nacional, sino internacional, por ser o ubicarse en un estado fronterizo. Así que vamos a ver esto y más a continuación. Creo que para mí es uno de los fragmentos más importantes que se han filtrado. Y de verdad, quien está haciendo esto dentro de la Fiscalía es una persona que a lo mejor por miedo no lo dice o no sale y da la cara, pero de verdad que está teniendo conciencia y se está compadeciendo, no solamente de la familia de esta joven, sino de las de muchísimas más, confirmando que la Fiscalía nunca va a resolver los casos de sus hijas, de sus familiares desaparecidas, porque ellos tienen todo que ver con este tipo de situaciones, ¿no? Primero, esta es una de las declaraciones más fuertes. Están intimidando a mi familia. Esto dijo el padre de la joven tras el cateo a su casa. Lo más fuerte de todo esto denunció que las autoridades están presionando a sus familiares, además de tomar fotografías y objetos escondidas en un cateo a la recámara de la joven. Así de plano está el asunto y bueno, empezamos precisamente, o bueno, ahorita leemos esto, retomamos primero el tema del padre de la joven para dar un poquito de contexto y ahorita nos pasamos en el por qué está sucediendo esto. Vamos a escucharlo. No vamos a llevar nada. Yo le digo, porque pues estaban muy minuciosos y empiezan a mandar las fotografías y luego ya vienen esa gente, creo que eran dos damas, dos señoritas, incompetentes también, es decir, la verdad, y Gilberto, el otro MP o fiscal, no sé qué sea, la verdad, o no sé cómo nombrarlo, necesito preguntarle y se lo podía decir, también es de la Fiscalía de Feminicidios, empieza a buscar libretas, van sobre la letra de Debani. ¿Por qué? No sé, o sea, a ella la mataron, recuerdo Gilberto, a ella la mataron. Yo entiendo que son buenas personas, pero como trabajadores, o sea, no lo estaban haciendo bien. Entiendo también a Mónica Reyes que para qué les manda la información de que abre los cajones de un peinador de mi hija y hay unos, este, como tipo lápices para el rimel y para los labios. Y ya vienen directamente sobre eso. ¿Por qué? Porque son unos incompetentes. O sea, yo le dije, mi molestia fue la siguiente. En una de esas, abre el cajón una de las, este, peritos, o no sé cómo se llaman de criminalistas de ellos, este, y se le viene el peinador y lo daña. Ella se da un golpe, obviamente se da un golpe. Entonces yo me molesto y le digo, oye, ¿por qué no me dices qué quieres buscar? En ningún momento te estoy escondiendo nada. Si quieres, los lápices o con lo que se pintaba mi hija. Llématelos. Llématelos todos. Yo no los ocupo. Mi hija está muerta. Y ustedes no han resuelto el caso de mi hija. Le digo a Gilberto también, si quieres las libretas, llévatelas. ¿Qué quieres encontrar? ¿Qué quieres encontrar? Llévate todas las mugrosas libretas. Ibas sobre la letra de mi hija y venían sobre los, este, útiles, este, de la cara de mi hija. Y dije, si quieres te digo dónde las compré y a quién se las compré. Porque todavía debo dinero, porque mi hija, este... Y bueno, aquí está. Esto es lo que sucedió. La verdad es un relato bastante fuerte. Y el por qué la Fiscalía estuvo dañando, ¿no? Aquí, precisamente, ¿qué es lo que pasa? Cuando empiezan las investigaciones, aquí está la Fiscalía, se entrevista con la ciudadana Elida Carrizales, quien es personal en dicho hotel, identificándose esta como elemento de la Agencia Estatal de Investigaciones. Y refirió ser encargada del mismo hotel a quien le solicitó proporcione acceso al dispositivo de almacenamiento de videos captados por las cámaras instaladas en el acceso. A lo que refirió que efectivamente cuenta con un aparato DDR que almacena video captado por las cámaras y que dentro de sus funciones tiene la de disponer de este aparato de las videocámaras de circuito cerrado o de seguridad con las que cuenta dicho hotel para que en el acto, al solicitarle, lo proporcione. Puesto que advirtieron que contaba con cámaras de vigilancia y al informarle que era necesario proporcionara los videos por dichas cámaras para continuar con la investigación del hallazgo de esta joven. Entonces, también menciona que ella voluntariamente hace la entrega del aparato DDR. Y, pues, ¿qué fue lo que pasa? Y ese mismo día fue recolectado y envalado por dicho agente elaborando su respectiva cadena de custodia. Hasta ahí muy bien, hasta que entonces empieza a avanzar la investigación y nos damos cuenta que ese DDR, que la ciudadana, también trabajadora o elemento de la Agencia Estatal de Investigaciones, pues había entregado un circuito cerrado nada más de tres cámaras de seguridad, donde obviamente no se ofrecía la información suficiente para concluir o continuar con la investigación de este caso, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Después van a hacer más investigaciones y se percatan que en este lugar no había tres cámaras de seguridad, sino que había 15 cámaras de seguridad. Fueron 12 las que esta señora escondió durante muchísimos días, durante casi un mes y no dijo absolutamente nada. Entonces, es un tema bastante complicado. Continuamos con lo mismo del tema de la fiscalía. Recordemos a esta amiga Stephanie, que ya después levantan un boletín de búsqueda, que parece que lo levantan también en Escobedo, en Nuevo León, y después la encuentran obviamente sin vida en el estado de Tijuana, en el municipio de Tijuana, perdón, en otro, en el estado de Baja California. Entonces, completamente de un lado a otro en la frontera. Y esto para mí es un mensaje, ¿no? Esta red no solamente es Nuevo León, llegamos hasta el otro lado del país y llegamos obviamente a más lugares, ¿no? Como decir, tenemos toda la frontera, ni siquiera se metan con nosotros. Ella era empleada de la propia fiscalía y así le pagaron, ¿no? Le quitaron la vida, dicen que no era ella, pero ¿qué es lo que pasa? Después desaparecen todas sus redes sociales, ya no se vuelve a saber nada de ella y la familia también se queda en silencio después de que se da el hallazgo. Algo bastante importante, algo bastante fuerte. Y lo que también se menciona aquí es que se comenta que en este mismo cateo a la casa de esta joven, pues se buscaba sembrar, sembrar evidencias ahí para inculpar a los padres. Imagínense la gravedad de este asunto. Ya se había estado compartiendo videos y demás, incluso aquí se los compartimos, se los compartí yo en el canal, platicándoles un poco de esto, de lo que estaba circulando en redes sociales. Y ahora dicen esto, ¿no? Que como la fiscalía no va a encontrar culpables, porque esa es la realidad, no los va a encontrar, pues ¿a quién van a culpar? Pues a los padres, ¿no? A ser los responsables para que ellos mismos se queden callados. Vamos a escucharlo. Como se lo dijimos anteriormente, la fiscalía quiere enredar al padre de Devani. Lamentablemente, también como le hecha por él y para él y para Devani, realmente él expresa que la fiscalía fue a tomar fotografías de dentro del cuarto de Devani, a tomar cosas, etc. Esto para que realmente, para que los apuntes de su libreta demuestren algunas cosas en contra del padre. Primero. Y exactamente, o sea, el tema de las libretas, yo entiendo, el que dijeran, bueno, estamos buscando un diario, estamos buscando algo, como incluso ya se los había platicado aquí en el canal, de que se buscaba un diario de la joven donde ella hubiera escrito algo, pero el hecho de que el padre diga, venían por las libretas y venían por la letra de mi hija, eso es lo que estaban revisando. Entonces, ¿qué van a hacer? Nos van a presentar una carta donde digan, ella había dejado esta carta y la vamos encontrando aquí en sus apuntes. Entonces, ¿ella sola fue y se aventó porque se quitó la vida o qué es lo que planean? La verdad es que ya en estas alturas del partido yo los creo capaz de todo. O sea, esta filtración del día de hoy es algo que me deja fría, fría de la impotencia, de ver que una persona de esta agencia de investigación era la encargada de este hotel que se ha acusado de tener una red ahí dentro. O sea, es algo muy delicado, es un tema súper fuerte que yo creo que, pues, si ya está en manos de la federación, tienen mucho trabajo que hacer, tienen mucho trabajo, muchas respuestas que dar, porque de verdad esto yo creo que no puede, no puede ser así, no debe ser así. Y estas personas deben ser despedidas porque estuvieron encubriendo estos videos de las cámaras de seguridad, ocultaron la evidencia, mandaron limpiar todo y dijeron lo que quisieron. Entonces, la realidad es que la verdad que presentan o los testimonios que los empleados dieron pueden ser completamente manipulados por esta señora que era, pues, la encargada, pero por otro lado también era autoridad, ¿no? Entonces, imagínense nada más, el tema es demasiado fuerte, así que, bueno, aquí les seguiremos informando y mientras tanto llegamos al final de este video. Te quiero invitar a que me dejes aquí en los comentarios, lo que sea, ¿qué opines? Que me ayudes dejando tu like y compartiendo este video. Yo soy Pamela Ceballos y nos vemos hasta la próxima.